Me tocó ser trovador Me tocó ser trovador Por orden del soberano Y a todos tiendo mi mano Ejerciendo esa labor Camino cada sector De mi lindo Puerto Rico Canto al grande, canto al chico Ejerciendo esas labores Cantando por los sectores Cantando me reivindico Cantando me reivindico Música 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 Yo canto Yo canto en el rosario Yo canto en el rosario Música Y entre otros asuntos Yo le canto a los difuntos En mi bello vecindario Música Creyendo lo necesario Música Ante Dios Yo especifico Música Hago un verso Y lo adjudico Música Para que llegue hasta el cielo Y le sirva De consuelo Cantando me reivindico Música Cantando me reivindico Música Gracias Comerio Música